Rompió este junte Críeme Jota El más que suena Con 420 O 420 como digas Producido por Stars Music Chile Los de Stars Music Chile Andan produciendo Ahí Himnos Como el de Marisola Que fue de Stars Music Chile Esto tiene que estar duro Es verdad, antes de ir a la reacción Todos mis Sing Me en Chile Loco, como sabrán La playlist que está rompiendo Spotify ahora, Coreano Loco Mix La playlist donde las canciones Salen antes y todo, pero espérense Lo importante, señores Todos mis Sing Me en Chile, miren esto La playlist Coreano Loco Mix Chile, es que he tenido que Crear una playlist De los mejores reggaetones Los meos temas Que están saliendo de Chile Es que son muchos Y es que yo escucho Muchos Temazos ahí Que están saliendo de Chile Y he tenido que crear Una playlist nueva, señores Así que les voy a Compartir en el link ¿No? El link en la descripción Del video Les comparto Todas las playlists Que tenemos Esta playlist Rompió Pero rompió Y tenemos otro También que es Coreano Loco Top 50 Que este es Los 50 temas Más escuchados Ahí por nosotros ¿Saben? En el momento Y nada En la descripción Del video Van a tener ahí Todos los links Para las playlists Pero si Miren bien Porque Sin exagerar Hay como 5 mil Playlists Pirateadas Del Coreano Loco Los oficiales El Coreano Loco Mix El oficial es el que Tiene más de 500 mil personas Pero si Mejor le dan Al link Para que Si, si No acaben ahí En una playlist Pirateada Ok Pero nada Loco Coreano Loco Este rompió Este rompió Loco Aquí Aquí van a salir Los temas Los temas de Chile Desde ahora Van a salir aquí Antes que cualquier lado ¿Sabes? Vamos a escuchar Vamos a escuchar ¡Uuuh! ¡Uuuh! Beba, dime si tú querés Te llevo a un lugar prohibido Y te pongas pa' la pared ¡Uuuh! Está buscando Que sucedede Y yo ando ¿Qué onda? ¡Ay, Luli, Luli! ¡Fichurring con tu guli! ¡Pues! ¡Encima move el bully! ¡Amocina y yo la te demoré! ¡No se acupa! Marcada su cinturí No le llega al asturí Y sonar sin su reflejo ¡Ay, Luli, Luli! Tú me dejas en coma ¡Tienes seguro que tienes! ¡Parece una dona! ¡Qué temazo! ¡Pues a mi pistola! ¡Se menea sola! La cuarenta está llamada ¡¡Pra dejarla corregir! ¡Ouuuh! ¡Loco! ay luli luli featuring con tu booty el cabrón es del 420 el cabrón los rap que tira AK420 está muy duro como rapea el cabrón me gusta el coro salió de noche con tu amiga ella va a beber no quiero un bojo que la haga el tiempo perder le doy perreo con la que puso el dj hoy vamos a beber hoy yo bebo hoy me elevo si andas con tu amiga pide relevo de mi cuarto hoy pues no comemos le llego de paraderos y me entero el dj el AK4 es una bestia loco como la rompe el 420 tanto tú yo no hago poros y coronas en cabrón oloró mami wouchi pa tus pies y salvatores yo film y no hay moto me conoces el roce no me gusta y siempre le doy color aquí El barrio le gusta el lobo antes que sea mío o nadie Oye lo que quiera yo lo pago sea diario Que le gusta como soy que no tengo adversario Salió de noche con cuando ella va a beber No quiero un bobo que la haga el tiempo perder Le doy perreo con la que puso el DJ Hoy vamos a beber Yo te pago el VIP, mami estamos de esta así Dime que pases que erigipa darte Aquí te puedes quedar hasta que tú decidas Y fíjese el culo de esta que harte Uy que duro Te vas a emborracharte Pero de Derramaron flow los dos El CRI MJ este cabrón Que es flow Ay Luli 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 No le llega el altura Y son al 100 sus reflejos Ay Luli Luli Tú me dejas en coma Ese culo que tiene parece una dona Rápido de tu dinero Ese culo que tiene parece una dona Rápido de tu dinero Rápido de tu dinero Yo te voy a ir a buscar a la gente Mustachos Mustachos Ya decía yo que el beat está duro Lo produjo el Mustacho El Mustacho Eh Productor duro de Chile también El Mustacho Ese es un duro Ya decía yo que el beat estaba duro, cabrones Los chilenos trayendo el verdadero reggaetón, loco Es que son los únicos que están haciendo reggaetón últimamente ¡Qué duro, qué duro! Rompió, rompió, rompió